Técnico electromecánico Y en el barrio me dicen amante latino Acá con herramientas del siglo XIX Estamos rehabilitando El servicio ferroviario De alta velocidad Acá estamos con los procedimientos De alta tecnología Fijando en los durmientes A ver si ganó Sobreviviendo Sobreviviendo Tengo un poema Escrito más de mil veces